Mujer Yo no sé si es que te quiero, solo sé que si me muero, cuando tú te vas de mí Y al volver el otro día, fue tan grande mi alegría, que quisiera compartir En mis noches de tristeza, y se exalta mi pieza, para no dejarte ir Sin embargo me contesto, eres tu ave de paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir Sin embargo me contesto, eres tu ave de paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir Mujer Yo no sé si es que te quiero, solo sé que si me muero, cuando tú te vas de mí Y al volver el otro día, fue tan grande mi alegría, que quisiera compartir En mis noches de tristeza, y se exalta mi pieza, para no dejarte ir Sin embargo me contesto, eres tu ave de paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir Sin embargo me contesto, eres tu ave de paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir Sin embargo me contesto, eres tu ave de paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir